Monseñor Jesús Castromarte Soy Monseñor Jesús Castromarte, Obispo de la Diosesis de Nuestra Señora de la Altagracia. En este segundo día de la novena, quiero tratar el tema de ser solidario. Un elemento fundamental de la Santísima Virgen María, que nosotros tenemos esta devoción llamada la Altagracia, actuó siempre con un sentido solidario. Varios ejemplos podemos contemplar. El primer ejemplo, cuando ella visitó a su prima Santa Isabel, que esperaba un hijo. Y ella en ese momento histórico, que necesitaba el acompañamiento, ahí apareció la Santísima Virgen María, para ayudarla en los trabajos cotidianos. Por eso, ella fue solidaria. También en la boda de Canar de Galilea, que le faltaba el vino, y ahí se produjo el primer milagro de Jesucristo. Estamos frente a una mujer que tenía un corazón solidario, que era capaz de deprenderse de su tiempo, de su espacio, para dedicarse tiempo completo a ser solidario. Pero este es un elemento que el dominicano lo ha vivido con intensidad. El dominicano es un ser solidario, que siempre tiene muy presente al otro. Pero, ¿de adónde ha aprendido el pueblo dominicano ser solidario? Lo ha aprendido de esa familia de Nazaret, de esa madre que fue capaz de deprenderse de su tiempo para dedicarle a otra familia. Qué bonito vivir esa cualidad de ser solidario, de acompañar al otro. Por eso, en este segundo día, le hago una invitación muy especial al pueblo dominicano, que practique este elemento en su familia, en la sociedad de ser solidario. Cuántas familias, principalmente en este momento, que está padeciendo del COVID-19, que necesitan el acompañamiento, el apoyo espiritual, la oración. Es un momento que el pueblo dominicano tiene que ser solidario. Y eso lo proyectó la Santísima Virgen María en aquel tiempo remoto, donde fue a Judá, a un lugar montañoso, y ahí se encontró con su prima Santa Isabel. Y cuando en esa boda un espacio de frustración que no tenían vino, ahí vino la Santísima Virgen María indicando que el Hijo podía ser un gran milagro. Por eso, pueblo dominicano, nosotros tenemos que vivir esa gran condición de pueblo, de ser solidario, principalmente por los pobres, aquellos que necesitan palabras de aliento y palabras de esperanza. Que la Santísima Virgen de la Alta Gracia acompañe en este momento histórico al pueblo dominicano. Miles de personas están sufriendo del COVID-19, de esta pandemia, que necesitan la mano amiga, que necesitan el sentido del acompañamiento. vamos a abrir nuestro corazón para acompañar a miles de familias que necesiten el sentido solidario. Que en este segundo día de la Alta Gracia, en esta novena, que la Virgen le acompañe. Jesucristo sea su protector. La Virgen está a nuestro lado. Siempre ha acompañado al Hijo. Que la Virgen sea el puente que nos conduzca al conocimiento de Jesucristo. Y yo lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.